Música Pero cuando somos un espíritu, empezamos a cultivar el espíritu Empezamos a sanar Empezamos a darnos cuenta que la enfermedad es real Y si la enfermedad es real, el remedio es real Y muchas veces el remedio puede ser el ejercicio físico Pero también puede ser el ejercicio espiritual Sanarme internamente Estoy profundamente quebrado y voy de igual a dos Con la balsa destruida totalmente Necesito sanarme Música 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 Eso significa que el propósito se mantenía Solo que el enfoque no era O sea, cual es el enfoque, cual es el propósito Que propósito tenemos nosotros Y como lo estamos transmitiendo Música 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 ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues obtener amor propio Quererse desarrollar iniciativas para poderse recuperar Si yo tengo Si yo a esas iniciativas para poderse recuperar Le llamo amor Pues sencillamente necesito Tener algo para poder brindar Y si tú no tienes nada para brindar No estás en el campo del amor conmigo Porque ese es el problema Porque hay gente robando luz Hay gente robando espacio Hay gente robando energía Si yo he decidido generar autocuidado Si yo he decidido sanarme por dentro Si yo he decidido realmente Tenerme mucho Es por el código que aquera que me acerco Siquiera mucho Música 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 Alguien tiene que Llegar vivo a ese momento tan Juviloso, tan grande A ese momento tan glorioso del perdón Y lo que yo quiero que llegue vivo En mi caso personal es el amor Alguien puede llegar vivo ahí El amor o el odio Uno define Llego con odio, salgo con odio Llego con amor, salgo con odio con amor, por eso perdonar es una opción de vida, perdonar es un ejercicio de sanidad espiritual, primero conmigo, si yo perdono, estoy culco.